Sacando carteles a foto y hasta algún ladrillo El mundo del circo ha perdido, me voy a sopar Pero nos quedamos, que también son graciosillos Tenía tanto que darnos, tantas cosas que enseñarnos Tenía tanto amor, que ahora es para Manu Tenía tanto que darnos, tantas cosas que enseñarnos Tenía tanto amor, que ahora es para Manu A mí siempre usó con Manu una vida en mente Después de ver a ciudadano se echó lo más alto Al verlo, al ver el predictor le pegó el par Luego se ilusionó, porque salieron dos rayas Tenía intención de quedarse con un gran partido Con fieles, conantes y líder del oposición Y al ver solo le pegó, diez escaños y un perrito Tenía tanto que darnos, tantas cosas que enseñarnos Tenía tanto amor, que ahora es para Manu Dejamos tanto amor, que ahora es para Manu No es lo mismo ahora el Congreso Pero aunque no es igual Venemos a la Pascal Que venga otra Manu Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video